Desde el primer día que se dio el estado de alarma en Panamá, nosotros hemos estado al tanto en todo lo concerniente al corregimiento. Hace tres días nada más, tuvimos los dos primeros casos, ayer no tuvimos, hoy esperemos no tengamos tampoco. Pero desde el primer día hemos apoyado al centro de salud en todas sus actividades. Ejemplo, al centro de salud no se le recoge la basura en un mes. Tienen bolsas de basura donde están haciendo las pruebas de bolsa roja y ayudamos creándole contenedores para contenerla en un local que es previo, es provisional porque tenemos un centro de salud provisional. Ahí hemos apoyado con las carpas, con insumos y con todo lo necesario. Aparte, también decretamos en cada cuadro de juegos de salida, cerrarlos todos con candados. Hubieron muchos en todos los días muchachos que nos rompían los candados de los cuadros de juegos. Estábamos en pelea en coordinación con la policía, íbamos en la tarde, íbamos nosotros mismos y lo sancionábamos moralmente. También llamábamos la atención a los padres y hasta publicamos que íbamos a poner preso a los jóvenes o a los padres y responsables que lo mandaban. Porque esto propagaba mucho más la situación y iba en contra de la idea de mantenerse en casa. Aparte, nosotros tenemos un censo aquí en la Junta Comunal donde tenemos a personas con enfermedades crónicas, donde apoyamos siempre a todos los que llevan diálisis, a grupos de la tercera edad, a pacientes en cama, cáncer, sida. A todas esas personas nosotros hemos entregado un kit de limpieza sabiendo que es el sector más vulnerable. Y estamos siempre atentos a todos ellos y eso es lo que hemos tratado de hacer. Concerniente al apoyo de los 25 mil dólares del alcalde que va a apoyar, yo siempre soy del par de la posición. Hay corregimientos que también tienen un número pequeño de población versus corregimientos del este. Tenemos gran cantidad de población. Por ejemplo, esa cantidad no es que sea mala, pero tampoco si hacemos una simple matemática. Mi colegimiento tiene 61 mil habitantes y viviendo 25 mil dólares a 41 centavos cada uno. Y si en cada familia hay cinco, son más o menos dos dólares. Yo me pongo a distribuir todo eso. La gente va a decir que tenemos que eso está encaminado. Como en efecto han dicho muchos honorables aquí, a las personas de alto riesgo, a las personas adultas, a las personas con enfermedad. A la parte de ciertas personas que tienen muchas necesidades, se han suspendido todas las labores aquí. Los honorables nos han comentado todo este bullying que se ha dado con respecto a las personas barberos que tienen locales comerciales, que han suspendido sus actividades comerciales y no tienen el recurso, que no aparecen en una planilla del Estado o una planilla privada, pero siempre han llevado su sustento a través de la actividad comercial que hagan. Entonces, esas personas se han agrupado, han hecho listas, no porque han publicado que se les iba a dar un bono solidario. Ahora el honorable Carlos Pérez Herrera está estableciendo que el gobierno va a dar una bolsa de comida. Entonces hay que se definan bien, porque 25 mil dólares parte del alcalde y nosotros también hemos dado bonos a través de la Junta Comunal. Y de 2000 en 2000, que es lo que nos permite la ley, hemos ya apoyado a muchas personas. Pero esto va, en dos semanas más adelante, esto se va a aumentar mucho más la problemática. Aparte, del día de hoy, luego de hace dos días que se dieron los dos casos de coronavirus, nosotros hemos procedido a limpiar con jabón, con agua, con cloro, con alcohol, altas cantidades que habíamos adquirido con recursos de la Junta Comunal para limpiar todas las paradas y más en las áreas de las barriadas, porque son donde se están dando, supuestamente, los casos muy pegados al regimiento de Pedregal. Siempre, constantemente, publico y me meto en el mapa de Misa para saber dónde están los casos. En Pedregal ayer habían ocho, en Tocumen habían quince. Hoy, en mañanita, desde ayer a hoy se mantienen dos, pero siempre manteniendo para la limpieza. Hoy estamos limpiando todo. En la mañana nos levantamos y vimos la cantidad de basura que hay dentro de cada, afuera de cada vereda. Las veredas que anteriormente habíamos invertido en eliminar patacucitos, hoy tenemos cantidad de veredas. Es un video, me han subido a redes, pero en el momento de ese que había escrito de hace tres días, la autoridad de salud y nadie me había contestado, casi los hubo. En el momento me contestaron y venían dos camiones entrando, pero dos camiones no van a suplir la necesidad de la basura, de la cantidad de basura que hay fuera de cada vereda, que puede ser un foco de contaminación a futuro. Sabemos que nos dieron la razón de que el corte de queda nos permite que el personal llegue. Están reduciendo actividades, están tratando de hacer programas, como lo dijo el honorario de Tito Poli, para abastecer y de limpieza los corregimientos. Pero también hay temor en ellos, porque yo lo entiendo, todas las personas que saquen basura de sus casas y estas personas que las recogen, ahí van a tratar mucho más el peligro del coronavirus. Y en Italia que están aumentando, miren, en el centro de la capital, muchos otros casos. Por eso es el problema de la basura. Llamamos la atención al Irán. Estamos realizando actividades del Irán. No nos están brindando el apoyo. Muchas tuberías rotas hacen cortes, el agua se va. ¿Cómo vamos a mantener limpias? Así como han mencionado los otros honorables. Quiero pedirle al señor presidente, por favor, cantidades de personas. Miren, aquí en Mañanita hay una casa, tiene una familia, y detrás de ellos hay como cinco personas que se minten en familia. El número de cuartos de alquiler es grande. Me está llamando mucha gente que lo están sacando de los cuartos de alquiler. Deben hacer algo con respecto a eso, porque no pueden votar una familia. Y eso, y en cantidad, no creo que varias personas, tantas personas, me llaman por el caso de que no le están pagando el alquiler, lo vayan a echar afuera. Entonces, tenemos que coordinar bien según los recursos que nos den, que estén encaminados, que aclaren bien cuál es la capacidad de nosotros para entonces brindarles la ayuda a la comunidad. Espero, Dios, que es lo principal en el cual debemos confiar, debemos orar, debemos rezar mucho para que esta pandemia casota a todo el mundo, a nuestro corregimiento, a todo el país, pase rápido. Y Dios lo bendiga a todos ustedes, honorables, que son el alcalde. Ustedes son un escudo, una protección en cada uno de sus corregimientos, y siempre van a estar ahí, yo lo sé, porque todas las inquietudes que me llegan a mí en masa, igual ustedes también deben de estar en esas cantidades de solicitudes y problemas que tienen cada uno. Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos, unimos todos y siempre en comunicación todos. Por favor, muchas gracias.